El canciller de la República de Nicolás Maduro desestimó las declaraciones ofrecidas por el ex magistrado Eladio Aponte Aponte. Maduro recordó que Aponte es un prófugo de la justicia venezolana y por lo tanto asegura que están totalmente desprestigiadas sus aseveraciones. Nicolás Maduro reiteró que con el caso de Aponte Aponte queda en evidencia que en Venezuela no existen privilegios para nadie. Si él estaba vinculado a una mafia narcotraficante, el poder venezolano de acuerdo a las leyes funcionó y fue destituido. Y además tiene una causa abierta, en este momento es un prófugo de la justicia, se ha convertido en el vocero oficial y el máximo representante de la oposición para todas sus marramucias, para todas sus declaraciones, para tratar de cuestionar nuestra democracia. Los Estados Unidos sigue convirtiéndose en un santuario de narcotraficantes, corruptos, traidores, terroristas. Reiteró que Estados Unidos continúa siendo una política permanentemente de hostigamiento, agresión y conspiración contra Venezuela.